La fuerza de lo que percibimos es una vocación privatizadora de la sociedad. Quieren desmantelar todo lo que es el aparato del Estado para entregarlo al sector privado. Al extremo, que viola otra ley, que es la ley 163-17, que establece la creación de una entidad que debe ser independiente, que según lo contempla aquí en la ley, debe ser una ley que tiene autonomía y sin embargo ahora es amor basada o controlada a través de un organismo que crea, a través del Ministerio de la Presidencia y que dirigen que era el Secretario General del Distrito Nacional. Con la implementación de estos corredores se está dando un duro golpe, o mejor dicho, otro duro golpe a la economía familiar. En tanto, se están retirando los corredores de la fuerza, que cobraban 15 pesos, subsidiados por el Estado, como es y como ocurre en todas partes del mundo, para implementar unos corredores privados que pasen de 15 a 35 pesos, teniendo en cuenta que el transporte es algo que la ciudadanía usa diariamente, uno arriba a trabajar, uno arriba a trabajar todos los días y tiene que usar el duro, lo que quiere decir que se pagaba 15 y era 35, lo que está más que duplicando. Lo que se agrega al aumento del pollo, al aumento del cerro, al aumento del huevo, al aumento del arroz y todos los demás reglones que está oficiando este polo dominicano. Se está provocando una falta, un desempleo en personas ligadas al transporte. ¿Por qué? Porque cuando sacan los carritos, con lo cual entiendo que con un plan bien llevado es correcto, se sustituye por autónomos, pero están dejando fuera una cantidad de personas. Porque hay que ver la cantidad de choferes y cobradores que había en esas rutas y a cuánto se ha reducido. Y se le prometió que mucha de esa gente iba a ser, si no iban a trabajar, no iban a estar pensionados, iban a tener seguro médico y nada de eso ocurrió. Entonces la fuerza del pueblo va a estar pendiente y va a estar denunciando constantemente. Y pedimos que para la implementación de nuevos corredores, hasta tanto, se apruebe la ley de fideicomisógeno. Que la Secretaría de Transporte de la Fuerza del Pueblo no se opone a la implementación de los corredores que está llevando a cabo el Presidente de la República o sus funcionarios. Siempre y cuando estos se hagan apegados a la ley. Porque una ley está por encima de un decreto. Que no hay un fideicomiso del sector público para el asunto de los corredores. Si no, que estos se están implementando fuera de ley. En consecuencia, no podemos permitir que se siga implementando la ley fundamental para el asunto de transporte, que es la 63-17. Ahí está todo lo que hay que hacer en el sector de transporte. Sin importar en qué gobierno, cuáles diputados aprobaron. Porque además, esa es una ley consensuada por todos los partidos políticos que tienen representación en el Congreso Nacional. Nosotros seguiremos vigilantes ante las actuaciones que podrían llevar a cabo el sector que hoy están alejando el transporte. Debe comenzar a institucionalizarse esa tarea. Que es protestar, de acuerdo a la ley 63-17, del Instituto Nacional de Transporte y Transporte Territory Intran. De manera que no se puede obviar esa ley para nada que sea el transporte.